La la la, la 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 Yo sé que te, no sabes quién es Yo sé que te, no sabes quién es Muévelo, te quiero verlo todo Muévelo, te quiero verlo todo La, la, pa' la derecha, la, la, pa' la izquierda La, la, pa' la derecha, la, 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 la La, pa' la derecha, la, la, pa' la izquierda, la, la Pa' la derecha, la, 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 la Dale pa'l piso, que quieres, dale pa'l piso que quieres, dale pa'l piso Dale pa'l piso, dale pa'l piso Dale pa'l piso, dale pa'l piso Dale pa'l piso La vi bailando, me le acerqué ¿Cómo te llamas? Girl, what's your name? Tú tienes Twitter Pues yo también Te quiero verlo todo Te quiero verlo todo La, la, pa' la derecha La, la, pa' la izquierda La, la, pa' la derecha La, 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 pa' la derecha La, la, pa' la izquierda La, la, pa' la derecha La, 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 dale pa' el piso 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 Al día siguiente Me desperté Iré a mi lado Y la busqué Que quiero verlo todo Vale pa'l piso Dale pa' el piso Dale pa' el piso Dale pa' el piso Dale pa' el piso ¡Suscríbete al canal!